Es un concurso bastante ardo, bastante reñido. Para mí es una experiencia única, estoy muy contento. Una competencia muy reñida ayer. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita haber participado en un evento de tal magnitud, de tal envergadura, que es un proyecto a nivel nacional. Desde su funcionamiento, la Universidad Privada Ada Byron tiene como misión el de una sólida formación esencialmente humana, descubriendo y fortaleciendo el liderazgo personal, acompañado de una formación exigentemente académica y tecnológica. A lo largo de este tiempo, los alumnos de la Universidad Privada Ada Byron han realizado diversas actividades, donde los estudiantes en cada carrera profesional demuestran su capacidad de futuros profesionales, no solamente proyectándose a la comunidad, sino también creando e innovando aspectos importantes de su formación profesional. Es así que la carrera de Ingeniería de Sistemas ha logrado participar en un importante concurso promovido por la Microsoft, donde da oportunidad a los estudiantes de todo el país a participar de una competencia tecnológica e innovación de software. Para ello, se inscribieron todos los alumnos de Ingeniería de Sistemas en un concurso interno en la propia universidad en el año 2009. En aquella oportunidad, los ganadores fueron a participar en la etapa nacional en la ciudad de Lima, obteniendo el segundo y tercer lugar en dicho certamen, respectivamente. Es un claro ejemplo que la perseverancia y la disciplina han dado su fruto positivo. Máxime, si se tiene en cuenta, el asesoramiento del ingeniero John Suárez, que ha tenido la responsabilidad de orientarlos en la puesta en marcha de sus proyectos. Motivados por este logro, obtenido en el año 2009, los alumnos de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, noveno ciclo, Daniel Inga Fernández, Alexander Sandoval Pérez, Víctor Sarabia Vilches y Enzo Lévano Ábalos, participaron en el concurso nacional de software Imagine Cup 2010, obteniendo el primer lugar y ganador absoluto de este certamen, denominado Desarrollo de Software, con el proyecto Sistema de Automatización para Planta de Tratamiento de Agua. Los cuatro alumnos, antes mencionados, sobresalieron ante universidades de reconocida trayectoria, como la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad San Martín, San Ignacio de Loyola, Universidad San Marcos y Norbert Winder. Los alumnos fueron reconocidos por sus propios compañeros en el Salón Auditorio de la Universidad, con sonoros aplausos. Y me siento emocionado, ¿no? Y le digo, ¿por qué la emoción? Porque hemos participado con las mejores universidades, prestigiosas universidades del ING, y me siento orgulloso de ser un chichado y pertenecer a esta universidad. Y hemos dado buenas, buenas imágenes a la institución. Y no podemos, no podemos quedarnos como miembros, ¿no? Hemos estado enseñando, ya que muchas universidades nos veían como bichos raros, pero al final se dieron cuenta que, con todo el esfuerzo que puso el grupo, tuvimos salir adelante, tuvimos hacer la lucha ahí, participando en la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Loyola, la Universidad Winder, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UPC, y entre otras, ¿no? Eran siete universidades. Enchidos por la emoción, los cuatro alumnos ganadores de este importante certamen, entregaron un recuerdo del póster del concurso Imagine Cup 2010, con sus firmas, que simboliza el esfuerzo realizado por los estudiantes de la Universidad Privada Ada Byron, a la Ingeniera Magdalena Taya Linderman, para que pueda ser exhibido en un lugar preferencial en la Universidad. Hoy día, presidente de todos, acá en el día de hoy, Elena, para que quede como recuerdo para la Universidad. Mencionaban que todos los participantes del día de ayer firmaron, todos los participantes de este evento firmaron este póster, o este póster que se entregaron, y ellos también están haciendo lo mismo, con dedicatorias, y esto tendrá un lugar muy importante en la Universidad. Muchas gracias. Ante este acontecimiento, de haber ganado el primer lugar en el concurso Imagine Cup 2010, los medios periodísticos de la capital de la república, se interesaron en los alumnos de la Universidad Privada Ada Byron, concediéndoles entrevistas, que fueron difundidos para conocimiento del pueblo peruano. Fueron también los propios integrantes de la Microsoft Perú, que entregaron el reconocimiento a los alumnos de la Universidad Privada Ada Byron, que ganaron este certamen. La ceremonia se realizó en su sede institucional en la capital de la república, donde asistieron también los familiares de los alumnos chinchanos. El doctor Domingo Ortega Chacón, rector de la Universidad Privada Ada Byron, agradeció y felicitó a los organizadores de este evento, que es sumamente importante en ingeniería de sistemas a nivel mundial. La universidad se exige presencia, se exige estar estudiando. Ese es el resultado, justamente, la preocupación. Y evidentemente es un orgullo para Chincha que sus hijos comiencen a ganar a nivel internacional. Pero eso necesita mucho sacrificio. Cuando las cosas vienen fáciles, cuando se va a una universidad solamente para que les registren la asistencia sin preocuparse de los problemas, entonces no hay nada, no hay absolutamente nada, sino de lejos, después de los cinco años, la obtención de un cartón. Y eso no tiene ninguna validez. Entonces, digamos así, se está haciendo camino al andar en la universidad. Pero, por supuesto, siendo una universidad tan joven, hemos podido lograr un galarrón tan importante concursando con universidades como la Universidad de Ingeniería, la Católica, otras grandes universidades. Evidentemente nuestros sentimientos a los problemas más cercanos como el agua están presentes y eso es lo que nos ha llevado a hacer, ha llevado a los muchachos a hacer este proyecto que va a competir en Polonia y que además, como he dicho, es un problema que ya atañe a toda la humanidad. Por su parte, la gerente de Marketing y Negocios de la Microsoft Perú, Lienec School, resaltó la destacada participación de los alumnos en la universidad privada Ada Byron que tendrán ahora la responsabilidad de representar a Perú en el certamen mundial a realizarse en Polonia en el mes de julio. Es realmente una ceremonia que nos llena de orgullo, una universidad peruana de chincha con chicos muy emprendedores ganando este concurso. Esta es la premiación del concurso Imagine Cup que se celebra todos los años desde hace ocho años en Microsoft y es la primera vez que vamos a mandar a un equipo peruano y este equipo peruano va a ser representado por la Universidad Ada Byron. Lo que yo les recomendé a los chicos ahora que les decía es ya ganaron, son ganadores acá, van allá por otro premio, pero no solamente es eso, son 100 países que están yendo a este concurso y ellos tienen que aprovechar de conocer otras culturas, conocer gente, conocer a los otros chicos que están allá, hacer amistades, porque al final eso también queda y hay que tratar de sacar mayor provecho a las oportunidades. Entonces como yo lo veo no solamente es ir a participar y a ganar por supuesto, sino además conocer otras culturas, ideas, gente, etc. ¿Qué le parece el tema que han tratado los chicos de la Universidad de Ada Byron? Me parece espectacular, yo creo que es un tema que está en la cabeza de todos últimamente, el hecho de que el agua es cada vez más escasa es una realidad. Entonces en la medida que podamos hacer cosas que nos permitan tener más acceso al agua y el agua que sea apta para el consumo humano, pues en esa medida yo creo que vamos a ayudar un poquito para que nuestro país o nuestro mundo sea mejor y eso es lo que los chicos han hecho con esta iniciativa. ¿Más creo que se siente doblemente comprometido al fomentar ese tipo de proyectos? Por supuesto, por supuesto. Nuestra visión es ayudar a las personas y a las empresas a desarrollar todo su potencial. Entonces con programas como estos estamos ayudando a los chicos próximos, profesionales, a desarrollar ese potencial desde una edad temprana. ¿Ha enfatizado usted también que se está descentralizando, digamos así, que jóvenes de diversas partes del país puedan obtener ese tipo de lodo? Exactamente. Las oportunidades tienen que ser para todos y eso es lo que tratamos de promover dentro de Microsoft. Entonces ahora hemos visto que una universidad...